el siguiente programa es en hd donde sea disponible qué tal amigos y bienvenidos a otra edición más de este programa hecho por fanáticos y para los fanáticos esto es entre las cuerdas este que les habla el dmista os hoy como siempre vamos a discutir de todo lo que ha sucedido en la lucha libre durante esta semana han pasado muchas cosas así que estamos hablando poco a poco aquí en el programa esta noche me acompaña happy y también ahora que está por ahí y si se y si llega un poquito más tarde santi pues lo tendremos también recuerde que puede escuchar el programa ahora mismo en vivo en nuestro exclusivo grupo en facebook undertaker wrestling graveyard lo pueden escuchar ahora mismo y si se si se pierden de algún momento de show el podcast estará luego de la transmisión en vivo en mi canal de youtube dj vista os sin más preámbulos pasemos al opening del programa you crossed the wrong guy and welcome la era de la guerra mi muerte is coming next si usted quería luchar aquí aquí está la lucha el día feriado porque nadie está en la oficina hoy saludar acá como que me perdí el mesmo algo así no aquí no se tiró ningún memo porque porque donde donde está happy y donde está santi javi está está teniendo algo en la casa está online pero está teniendo algo en la casa santi y santi santi me imagino mira foto finis llegó de foto finis yo pensaba que todos fueron de vacaciones o era feriado y yo recibí el memo no estoy aquí qué pasó me extraño me extraño que no llegue que tú siempre es el primero que llega me estaba guiando yo sabía ya decía conversa que iba a estar hoy por eso se estaba bañando o estaba bañando para eric algún problema o estoy aquí eric mi macho ahora tiene otro macho ea ea diablo yo no digo nada bueno yo me bañeba cuando fui para casa tigroso ooooh ooooh con jaboncito maja ooooh fino 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 te fuiste fino esno este es más claro estamos al aire o estamos hablando bien lo que hoy no estamos al aire estamos al aire ok todo bien Arakay por si acaso todo bien Arakay a la otra vez yo entré tarde a un sensor y nos pagamos al aire eso exacto mira ya llegó Happy ahora ahora Happy está con nosotros yo estoy molesto ¿qué pasó? ajá no pude ver el dynamite la noche espérate ¿qué pasó? yo no pude ver el dynamite la noche no te preocupes yo tampoco pude ver el final a las ocho y media de la noche hasta las nueve y media de la mañana pues a mí se me fue la lucha en el momento de la lucha estelar de de dar bien el contrato de los boys se me fue en ese preciso momento en ese preciso momento ¿y qué peda te perdiste? soy molesto bueno lo más seguro que él se perdió la de la de Shida contra no yo lo he invitado yo lo he invitado porque yo me había quedado dormido y yo dije ah como yo lo veo por fin yo lo veo desde un principio no importa ahora que me levantes ajá ajá y a las ocho y media pum bajón de luz a mí se me fue como a esa hora cuando estaba empezando la lucha de estelar pero la cuestión que fue un bajo fue un bajo un heavy porque se fue casi eh canóvanas lo iza hasta fajarlo creo que se fue también la luz bueno en canóvanas se fue volvió a la hora la desgracia de mi novia la tenía luz a mí me llegó o sea cuando la luz se fue en el momento que estaba la lucha de Darby Allen entonces pero o sea hizo como que un bajón se fue como que volvió y se fue y después volvió y después dije no para que no voy a pagar todo yo voy a pagar todo porque estos cabrones de energía eléctrica les encanta joder los equipos no yo apague todo 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 yo te voy a pagar desconectar todo porque es que de verdad cuando vienen esos esos bajones así chacho te joden todo a mí no a mí no se me fue la luz hola estás en los Estados Unidos hermano no tienes esa lucha yo no tienes esa lucha no tienes esa lucha oye espérate espérate te quiero chinché ¿qué pasó? cuenta a Mickey James le enviaron por correo cosas que se quedaron en el Thunderdome se lo enviaron en una caja dentro de bolsa de basura pero sabes que estaba leyendo ahorita fuera de aire junto con Happy y Triple H yo no diría te dije no te preocupes que votamos el porco que hizo eso eso mismo estaba leyendo así ahora mismo antes de ir al aire no han dicho el nombre que es la cuestión no han dicho el nombre del que lo hizo oye tú sabes que se supone que cuando hubo todo un talento pues cualquier cosa que se le haya quedado ya sea Gear en el caso de los luchadores y artículos personales tú se los puedes enviar por correo o puede ser hasta más de esto y decirle mira si quieres pasa por el Thunderdome y te los entregamos hola si si te puedes pasar por aquí recogerlo o tienes que entrar o lo que sea pero la persona que estaba encargada cogió las cosas de Mickey James y se la envió por correo en una caja cuando Mickey James abrió la caja todas las cosas estaban tiras dentro de una bolsa de basura si yo el video primero que diablo en serio tú tuviste a ver la llamada decirle mira pasa por aquí recoge tus cosas o por la oficina en Stanford que se yo no sé pero entonces que dijo Triple H acerca de eso pues votaron al tipo ok Mickey James lo había puesto en Twitter y había atacado a Vince Stephanie salió y dijo que ella tenía vergüenza ajena dice que le da vergüenza que cualquier persona siendo ella o cualquier otra se haya tratado de esta manera le pidió disculpas personal y de parte de Luis y dijo que la persona responsable ya no ya no ya no trabaja no es parte de la empresa entonces lo realidad es que el ahora que el de Talent Relations y Triple H pusieron lo mismo este upon learning of the disrespectful treatment some of our recently released talent receipt on behalf of the company we took immediate action the person responsible for this inconsiderate action has been fired and it's no longer with WWE exacto mira aquí tengo el tweet que puso eso de las 8 y 10 este Triple H dice upon learning of the disrespectful treatment of some of our recently released talent received on behalf of the company we took immediate action the person responsible for this inconsiderate action has been fired and it's no longer with WWE no y la cuestión es estoy viendo entonces estoy viendo en el el twitter de Gail Kim contestándole al post al tweet de de miki james que está la foto de la de la caja con la bolsa de basura adentro ella viene y le dice is this from your drawer or do they still do they still do that así le digo no es la primera vez que ocurre esa pendeja no no pero está cabrón que los traten así a los que ya despidieron que los traten así como si fuese hay manera tú claro vente al día o quiere que te lo envíale por correo exacto pero no así de esa forma como si fuese un pedazo de basura o sea eso es eso es antietico recogieron todo como dieron una bolsa y enviaron por correo probablemente la persona que hizo tal acto era una persona que trabajaba al estilo de antes de la compañía y no se puso al día de las cosas ahora es probable es probable porque si comentó que si todavía están haciendo eso eso quiere decir que tuvo que hacer alguien que llevaba tiempo en la compañía que tiene esa mala costumbre exacto pero me alegro que lo hayan cogido a tiempo al tipo y lo hayan votado por eso por eso mismo porque eso es antiético lo que hizo eso es antiético o sea eso es para que se buscara para que se buscara que les caiera una demanda fácil no tanto una demanda pero simplemente se le arruinaría su reputación en manejo de talento claro claro sí eso es obvio porque si están devolviendo las cosas aunque lo hicieron de una manera fea bueno sí pero puede ser una demandita así como de no necesariamente por la cuestión de la devolución sino por que se yo como tratan las personas ya tratan que se yo algo así no sé dice pregunta por aquí que si fue la 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 orinitis o no no es que no han dicho no dicen no fue la de la de la 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 de 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 el mensaje de triple h tiene que haber sido alguien porque ni siquiera la llamada para votarlo y ya en cuestión de de los demás tienen personas para eso exacto siempre pasaba y ella dice que no está solo simplemente votar a la persona sino la manera que la empresa está sistemática que pues sí pero de verdad eso no se hace menos cuando tú despides a una persona si fuera yo el pues se la dejó pasar a quién a quién a bueno eso es un caso aparte y el caso aparte ya es un caso aparte porque ya lo de ella es glorioso es gloria lo de ella es gloria ser gloriosa que eso ya lo mencionamos la semana pasada bueno este bueno por lo que veo ronda rousey no creo que salga hasta septiembre le dieron el pedrazo el piedrazo a ronda rousey desde enero desde enero ahora se va a la salida con con la vela con con la esposa de como el club de las preñas ronda rousey y travis brown anunciaron en el canal de youtube de ronda que van a tener por fin su primer hijo esperan que sea para septiembre de este año que va a dar ella a luz así que felicita la razón porque ella no apareció en resort mania y eso que el contrato de ella había aspirado en esa semana de brasil mania pa colmo so abrí las patas y introdujeron el jubi le le actualizaron le actualizaron el sistema le pusieron windows 10 el windows el windows el windows ay 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 bueno este ay no ay no este santi tienes por ahí los numeritos los numeritos si tengo los números se lo busco temprano ok ok vamos a ver vamos a ver que tienes por ahí ok vamos a empezar por viva el de la semana o tira nomás los 200 vamos a pasar por el lunes ok ajá se joda el lunes fue un desastre si eso el lunes fue un desastre en los primeros tres lugares eh diablo la segunda hora fue la número uno la primera hora número dos y la tercera hora número tres 7 que diablo con tuvieron la audiencia como de un millón novecientos ochenta mil a dos millones diecisiete oh wow estuvo subiendo y bajando oh wow entonces el martes en el exterior por poco no lo encuentro ahorita ajá mil de audiencia con tuya el cambio de los martes no pues están raros por eso eso es lo que estoy diciendo con tuya el cambio del martes no pues es que la semana pasada no están tan bajito tampoco por eso por eso eso es lo que me extraña ¿había algo que te puede decir esta semana por casualidad? no que yo sé ¿no? eh 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 eso fue el miércoles eh eh todo fue los programas de CNN ah pero te iba a decir ah tomo yo creo que fue yo creo que fue por lo de por lo de Floyd que yo creo que fue ese mismo día ¿verdad? lo de Floyd sí pero lo de Floyd el veredicto se dio por la tarde por eso al guardia acuérdate que después de por la tarde todo acuérdate que después de por la tarde todo el mundo estaba haciendo cobertura especial después del 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 veredicto eso lo he cogido por el de la gente de un mundo o sea exacto eh y olvidar una mayra noche ajá quedó en el segundo nivel otra vez con punto 37 y yo no piense hay un millón ciento cuatro mil ok mmm se mantuvieron sobre el millón si si mmm que para mi es lo más importante el único número bajito que ellos tienen es el de los 50 más lo demográfico si si ya porque eso porque como no ven a hall ở tu estirada en la silla de ruedas que conste que conste colaron un video ajá de la gente en retromania ajá y tan pronto Hulk Hogan salió esa era la ola de abucheo ah si yo lo vi gracias a y Balboni que envió su concierto completo y hablando de eso básicamente Balboni atrajo un 35 pesitos más de audiencia hispana increíble pero cierto si por detalle porque yo pensaba que era un concierto de música y esperaba que él cantara y como no canto pues ya que estamos aquí exacto 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 claro si hubiese sido para cantar no se hubiese llenado tanto bueno no era hecho liceo pero para adelante exacto no estaba esa gente que vendía el muchacho hizo una cariño y el destroy y el dejé no ser feliz no pero un solo al mil a los viejos un solo al mil a los viejos no pero yo yo estoy hablando en contra de él no yo no sé pero te dicen que no deje ser feliz por los muchachos papi básicamente lo que hizo fe activó la eje de los luchadores en Puerto Rico calla boca que han habido he visto muchos videos de muchos luchadores de aquí hablando de de lo de Balboni elogiándolo bueno el último que vi fue el de el de el hombre de los 500 caballos nitrosos ellos saben yo lo dijo para no ser yo hablo bien de Boni este barra baja hablo bien de Boni chiqui está mordido chiqui está mordido este y ese es otro no no tú sabes por qué chiqui está mordido ¿verdad? ¿por qué? Bobo no le compro coquito que se hagan los gomasos el coquito chiqui está el coquito chiqui está el coquito ay 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 no 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 lo vacile no lo vacile porque después después que termine el todo de la semana de la semana al otro día salió con una camisita cross y con un rastillo papá ahora puso la moda la camisita cross con rastillo ¿en serio? diablo tú sabes que básicamente todo lo que la gente dice que era ridículo cuando lo hace a Boni pero lo pega ah y sabio también dice aquí el independiente sabio también fue otro otro que lo halagó o un mordido no no otro mordido sabio vega mira wow como yo dije en el show pasado yo a mí no me gusta la música de él pero la manera que él respetó el arte y la práctica de lucha libre pues hay que respetarlo él mismo lo dijo cuando lo entrevistaron él mismo lo dijo básicamente el respeto que se merece la lucha libre imagínate que tú tengas luchadores elogiándote y como que ahora eres parte de Orton Orton fue el que lo dijo Orton Orton lo dijo ahora yo quiero ver a Benito contra Orton Pacho la zona de aquello se queda Bobby ahí si ahí quedó Boni ahí quedó Bad Boni tú sabes que va a poner el calfada y decir dámelo y pírate desde arriba de Bad Boni a Dead Rabbit ya pero ahora recuerde ahora no es que no es Destroyer ahora es la Boni Destroyer ya la Boni Destroyer la Boni Destroyer ya quedó bote con eso de nombre ya chach ay 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 me imagino pero mira de que Sabio esté un poco mordido mira en un punto puedo entenderlo porque decimos que él está mordido que estén oleando tanto a Bad Boni por su performance however yo creo que él está también molesto de la manera que a él lo trataron cuando hicieron la despedida a Undertaker que después que lo invitaron hasta dentro del ring lo mandaron que se fuera para que él estuviera solo creo que él está más molesto con la compañía y se encima de Bad Boni es el único que puedo especular y tratar de defender al Mr. dinamita ahora voy tiene que irse para ir y dar la puñada está choviendo estás diciendo que tú leíste los comentarios que hizo Chris Jericho que después que hizo el Broken Skull él no recordó nada de lo que pasó después del show diablo si en otras palabras borró cinta no se acuerda nada de la entrevista como que dice borró cinta él recuerda la entrevista él no recuerda lo que dijo después no 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 escúchame él no recuerda qué pasó después que se acabó el show bueno él se acuerda de la entrevista se acuerda del show él no recuerda después cuando dijeron corte tiene que haber dado tiene que haber se dado un par de de drinks después de de que grabaron la entrevista eso tenlo por seguro eso tenlo por seguro bueno en otras noticias la MLW va a hacer su estreno en Vice TV según dice que no tiene absolutamente nadie exacto según según nos dice planetarrestling.com dice que según las últimas noticias la MLW tiene previsto volver a grabar shows de MLW Fusion con público a mediados de julio como se dijo el lunes por la noche revelaron de que se estrenará en Vice TV esta primavera los detalles del nuevo acuerdo televisivo no han sido confirmados por la promoción pero PW Insider ha revelado nuevos detalles señalando que el debut en Vice TV ocurriría ocurrirá en mayo así que vamos a ver vamos a ver y besides eso coincide con el estreno del tercer season de Dark Side of the ring que más o menos es para esa semana de la primera semana de mayo que ya pues tiraron quienes son los que van a estar hablando en este tercer season van a hablar de British Bulldog también van a hablar de Brian Pillman y entre otros más así que Nick Cage ¿qué fue eso de Nick Cage? ¿nunca entendí de qué fue lo que ocurrió con Nick Cage? no yo estoy igual que tú no no de la carrera de Nick Cage yo vi un clip de de ese episodio y era con Moxley y nada más digo esto estaba Nick Cage estaba John Moxley y un cortador de pizza me imagino que eso fue lo de la lucha del trimmer eso fue lo de la lucha del trimmer no eso fue una cortadora de pizza en esa pelea sí pero hay una que él usa un trimmer en esa pelea el clip que vio Ara es el mismo que yo vi que es Moxley dice él lo tira aquí lo tira para allá y él le dice mira para cortarme para darme un tajito que él no le dijo nada y le pasó en la de esto de pizza por la frente de verdad y después se la pasó por la boca es como el que hizo Moxley que se queda con una sierra creo que fue esa de los que fue con cualquier parte de los fue como un luchador que ya murió hace como un par de años de la misma CCW sí 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 exacto ya lo sigo una sierra me dio cosa me dio cosa de momento pero Moxley lo dijo que el calor del momento lo hizo y pues es que Moxley es que Moxley es hardcore es que Moxley es que Moxley quiere más que un corte nada más y el tipo básicamente le hizo hacer la misma frente que tiene el bolón le hizo un tajo como si estuviese cortando una pizza agua le quedé hacer vista en la frente exacto un poco con la zumbi holy shit man para los que tengan Vice TV y han seguido los dos seasons anteriores de Dark Side of the Rim sepan de que para la primera semana de mayo comienza la tercera temporada de Dark Side of the Rim Moxley tiene que aparecer en esa lista hasta lo temprano bueno a él lo entrevistan un episodio de él a lo que me refiero eventualmente lo harán para un cuarto o un quinto season digo eso es si renuevan el contrato con Vice TV vamos a ver who knows vamos a ver mientras tanto Ring of Honor anuncia que los miércoles tendrá su división femenina dice que para el miércoles 28 de abril comenzará la división femenina en Ring of Honor habrá un nuevo combate femenino que se transmitirá en el canal de YouTube todos los miércoles a las 7 de la noche los combates femeninos contarán con recién llegadas y veteranas de Ring of Honor así que va a estar interesante división femenina y hablando de Ring of Honor también este lamentablemente el este Isitri está hospitalizado hace más de 5 días por una infección que no se trató tiempo allí hospitalizado sí le dio un pichón para rojo con la infección hospitalizado básicamente cometió el mismo error que este otro talento que no se trató bien una a este que perdió el brazo sí 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 qué fue ese ay Dios mío este yo le dije ¿cuál era? bueno tú sabes de quién estoy hablando pero era otro talento que en vez de tratarse su infección a tiempo lo dejó a lo loco y perdió el brazo sí por eso automáticamente se tuvo que retirar el usuario pre completo y fue hace poco sí sí por eso yo creo que este yo creo que era Johnny Johnny DeWine si no me equivoco hay fin es que no no recuerdo el nombre pero me acuerdo del caso me acuerdo de ese caso está obviado gente que ni siquiera recordaba nuestros nombres mientras tanto en cuestión no danos 5 años más para que tú veas sí danos 5 años para ya exacto danos 5 años más mientras tanto este la calabaza asesina Halloween dijo adiós a la lucha libre de forma definitiva ya que tuvo su función de despedida en la arena azteca Budokan la calabaza asesina se preparó durante un año lleno de giras para despedirse pues sus lesiones sobre todo sus piernas no lo han dejado al lado de estrellas como Charlie Rockstar Galeno del Mal hijo del doctor Wagner el oriental Calabacín X-Fly entre otros se despidió del público de Nesajú de México Nesajuacoyort del estado de México lo perdimos es un hombre es de una ciudad mexicana el luchador mexicano estaba hablando de un luchador mexicano lo perdimos es un luchador mexicano que se llama Halloween que tuvo que retirarse recientemente de la lucha libre debido a las lesiones en sus piernas este para mí es Jimmy Rave que le han putado en la mano ok una infección que se 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 uy es que volvemos al punto los luchadores son grandes talentos pero se tienen que cuidar si exacto pero lamentablemente con su viaje con su vaivén del viaje con los viajes que ellos tienen constantemente que tiempo van a pedirle ir al al médico a un médico pasa eso pasa eso no tan solo eso que por ser talento de de esta actividad que consiste de mucho combate sus planes médicos trepan como como loco si exacto y también y decir y decir si el si hay plan que los cubra ellos porque a veces hay planes médicos que dicen ok a que te dedicas ay yo soy deportista soy no podemos no cubrimos lo siento y los dejan al garete que tienen y entonces ellos tienen que cubrir sus cuentas con tiempo de efectivo si tienen que pagar del bolsillo de ellos mismos es como ejemplo aquí en puerto rico que pues lo voy a coger ejemplo los de aquí de puerto rico ninguno tiene plan médico y ellos y ellos se joden la vida en los rines en los rines eso es así eso es así es triste pero es así digo que lindo vas a ir a hacer emergencias y como te hiciste esta herida ah me hizo una lucha que me la pasaron por la gente exacto no exacto esto lo vamos a contar oye que ahora que la smgs con la frente de un bistec y como usted se hizo a eso que le pasó ah que me que jajajaja que hace cabrón enojé a mi mujer le pedí bistec y me hizo mi frente de bistec jajajajaja paguero joda jajajaja saludos para ella si no la estoy escuchando está ti quieto que hace poco ya me disciplinó oh espérate eso lo hablamos fuera del aire no crees tú no pongas esa cara porque tú fuiste testigo de revolución ah ok fuera del aire eso no fuera del aire ok no se hable más sáquese de los paños sáquese de los paños no 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 déjalo fuera deja eso fuera del aire déjalo fuera del aire yo dije yo dije un comentario y ahora que se picó y la mujer le salió y la mujer le salió para atrás y esto no es un center esto es entre las cuerdas o anyways continuamos eso se habla fuera del aire por favor volvemos o sea ahora que iba al tanto de padres para mí no va a dar que se va ahora que se va o sea volvemos ahora que se va para el hospital porque le hicieron se hizo a Fenton bistec porque se hacía una lucha se la hizo así y cómo va a explicar la emergencia de que eso fue en su medio de trabajo a metro pero es un entrenador pero es verdad es triste es triste la realidad no solamente a los luchadores allá afuera sino que acá también que acá sí, pero acá más por Caifare porque acá luchan hasta de gratis hasta por una empanadilla marca chupica y después le dicen no, estás en training estás en training training en huevos eso me suena excusa de espectro ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? estaba mordido estaba mordido ah, este como esto no me pagó me fui para yo jugar tú sabes porque la mayoría tú sabes porque la mayoría de los luchadores están mordidos con más boni ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué cobro? ¡uh! 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 por la meta de de los productos de Magna el único que ya no fue de ganarse de esos productos nada más ¡claro! ¡exacto! bueno, cobró la cosa es que cobró ¡guau! así que cobró así que él cobró de tiempo a tiempo él cobró una empanadilla de Jovica y 50 pesos por la noche ¡no! 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 Bad Bunny cobró por lo que no estamos hablando de Bad Bunny Bad Bunny cobró por o sea ganó por por el exacto por la mercancía que le que le que le pusieron en WWE Shop básicamente eso era la única ganancia que se iba a ganar él no se fue por contrato no se fue por contrato él lo iba a hacer por esto por hacerle una ducha eso fue negocio eso fue negocio exacto desde un principio todo fue planificado lo que pasa que la gente no quiere la única dos personas que han entrado a lucha libre le han cobrado son Bad Bunny y Santi pero bueno pero ven acá espérate pero y qué pasó con Anuel no iba a hacer eso mismo con con Jovica eso yo creo nunca llegó a nada eso básicamente nunca llegó a nada y que básicamente no ha habido más nada así de venta de WWE exacto eso no llegó a nada ese ese eye-per-view lo tiraron gratis dentro de Superestrella exacto o sea lo tiraron gratis y mira que yo gané nada oye tú sabes lo que ganó tú sabes lo que ganó tú sabes lo que ganó el cumplimiento con Kariji ya que toca ya que toca con Resormania de nuevo este Santi tenías a Clasón qué pasó qué pasó la lucha con teníamos a Peter a Peter yo quedábamos en Resormania se lo dije lo de Homo se lo dije que lo dije está bien verde y bien trinco exacto super mega trinco ahí tenemos ahí tenemos la versión Peter George Ramos de Estados Unidos oye fue fue también la que al otro día no le dijo no tranquilo nos estamos enfocando en la próxima ganada tío qué cabrón ellos saben ya que los títulos lo devuelven para casa ya bueno vamos a ponerlo así básicamente esta dos semanas no aparecieron si exacto saludos mister novato regresó ahora mismo en el chat saludos mister novato hay rumores de que ya está y homos ellos tienen COVID algo de COVID uy uy eso rumoran no es no es cierto tampoco la duda es una compañía que confirma quien tiene COVID ajá 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 pero cuando compensa ese rumor exacto hay otro rumor el que W está pensando ya para julio empezar a hacer gira hacer gira yo lo veo muy temprano todavía yo me imagino que a lo mejor el técnico es lo que hay todos se van quieren irse de gira si nos vamos a vacunar todos crean o no crean que la vacuna se tienen que vacunar ajá el que no crea pues mira ahí está la puerta y como ellos han costeado todo para los luchadores claro exacto es que no se quiere vacunar puede acompañar Ibeli allá en esa puerta jajajaja básicamente exacto jajajaja tú ves ahí se puso esa puerta y Ibeli la puerta están por ahí exacto tú ves la sicaria que está allí la sicaria ahí pasa ahí está exacto básicamente te decía así mismo no hablando de eso así lo de Chesa Green están diciendo que la razón por la cual la sacaron también y la tuvieron en contra de ella fue cuando ella le negó el uso de la piscina ah de la piscina cuando el año pasó votaron a Marc Cardona ajá ajá ellos se habían dado cuenta que ellos tienen una piscina bien bonita y querían grabar algo de lo de Mandy Rose con en la piscina de la casa de Marc Cardona con Chelsea Green y ellos le dijeron que no especialmente Marc Cardona o no o sea que me votaron que están llamando no para usar la piscina ya cuando se salió el mensaje como no en un saludo de ahí pues ya pero con qué está habiendo el problema que cara de lejuga si me quedó feo eso para que para para si para tu piscina no que Real Dior tú supuestamente que se lastimó el brazo durante la lucha con este con no yo te dices que se rompió la muñeca si yo no me acuerdo de lo de ella si ella se rompió básicamente las dos muñecas la mano izquierda en NXT y la mano derecha cuando subió a PNR en el primer show cabrón ahora se va para el W y se jode el tobillo si y el cabrón tú te imaginas llega Impact se rompe un dedo que mala leche no no el dedo no se rompe el otro tobillo que mala leche mira para que mira sabemos que en ángulo o el storyline de la suspensión de de Charlotte en Raw este lunes la cuestión es que en en sí ella va a estar fuera una semana porque va a ser una se va a hacer una cirugía dental va va a ver con los dientes ella así que that's why that's why el ángulo de she's suspended and find sí pero hay algo más adicional que pasó y esto tiene nombre de Dave Mesley también le sacaron el monstruo le sacaron el monstruo a Charles gracias a Dave y lo mandó para carajo si eso vi algo de eso por ahí ahorita la verdad que nadie se lleva con ese tipo de decirte nadie se lleva con ese tipo yo creo que yo creo que John box y las nada más le hacen caso nada más para ver lo que tú sabes cómo es él es prensa mientras tanto Arizona y Texas son las posibles sedes de SummerSlam de este año así que vamos a ver pero Texas pero resumen a ver para Texas también sí pero para el año que viene estamos hablando de SummerSlam este año ahora pero es posible 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 texas o Arizona uno de esos dos lo veo más lo veo más en Arizona honestamente es posible pero y básicamente lo haría en el en el estadio de los cardenales sé que hay que hacer Happy sí para joder para joder no va a decir no va a decir es que desde donde yo vivo para allá son 10 minutos es lo que te digo es lo que te digo se entera que va a ser SummerSlam allí y lo vemos con el boleto al otro día bien cabrón bien cabrón mientras tanto es el único que me da la suerte que cae siempre cuando hace que me da la suerte siempre a 5 10 o 15 minutos donde yo vivo casina casina mientras tanto yo veo que voy yo veo para ir las resumenias en texto digo si esto sale claro si está lo de la cuestión de la pandemia tú sabes que a la W no le importa la pandemia yo sé que no pero estaba hablando en cuestión de que por lo menos esté más flexible la cosa en cuestión de volar a 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 la a a la la gente con face y dole más cara de aviones e para que este vieta y te envíen lo dice de de charlófler en cojón agosto de menswear así pero lo que dice déjame leer más o menos lo que dice dice charlotte flair slams dave mesler over complete makeover comments these are talking to twitter charlotte flair has absolutely slammed a mesler for claims he made on today's wrestling observer radio we flared this week cave cave fips suspended from WWE action over assaulting a referee mesler said that this is patient story story was done so that the queen could get dental work done as part of a complete makeover with Dave detailing how WWE makes its talent subconscious about their looks y entonces voy a leer lo que dice en el twitter oficial de charlotte dice yeah I just listened I thought Dave mesler would have learned his lesson last time commenting about women's body but apparently I'm fair game so I get to respond again to a rumor about my body again now you know what this is when I stop Dave go to hell eso fue lo que le escribió charlotte a Dave mesler es que de verdad ese tipo siempre entonces más abajo viene y esto fue como a las 4 y 34 dice you have my phone number it will take it will take you 30 seconds to act as opposed to giving straight crap to your listeners grow up for you of all people to comment on women's looks do you have any shame decency or professionalism left at all find a mirror look hard Dave say yeah ya 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 el tipo se gana el odio el tipo se gana el odio porque la primera ocasión fue cuando estaba criticando a Billy Kay y Peyton Royce en la apariencia del 2018 y ahí en ese fue que Peyton Royce se iba a defender a Billy Kay también exacto y Dave Mercer es que no aprende él también él también está hablando de babón y diciendo que era un artista él dijo una palabra rara yo no sabía si cogerlo como un insulto bueno dependiendo de cuál fue la palabra yo lo cogería como un insulto yo lo cogería como un insulto dependiendo de cuál fue la palabra porque él dijo que como que el nicho de arbol y solo el latino exacto bla 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 y que se yo que por y para abajo yo como que insulto eso sí que es un insulto eso sí que es un insulto porque no me acuerdo la palabra y no quiero buscar no 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 tal quiero tal quiero mira David David quiere volver a Arabia Saudita antes de que se acabe este año David David está haciendo planes hay que jalarme chao David 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 está haciendo pero déjame leer la noticia espérate David David ay Dios mío let me read David David está haciendo la pena no vas a leerlo no vas a leerlo es que no me están dejándole David David está haciendo planes para el segundo semestre del año 2021 y uno de esos planes es volver a Arabia Saudita para un nuevo show en el país de los dólares los compañeros de Rings Blue se han informado a través de su página web y en su Twitter que la WWE ya ha entablado negociaciones para volver al país Saudita en la segunda mitad del año 2021 ahora sí pueden hablar ya para que quería ya saber los chistes ay María ay María ay Dios mío Dios mío este ¿qué fue? la promo que puse de Rebellion ah ¿qué pasó con Rebellion? de Paper View Impact ¿qué pasó con la que ponga el video? que ponga el video ¿qué pasó con la de Aérea? the AEW world champion Kenny Omega title versus title Rebellion live this Sunday on pay-per-view eso va a ser este domingo el preview de Impact Wrestling y el evento esterar será agarrado por nada más y nada menos que mamá mía esa promo lo pasaron en TNT una empresa que no tiene que ver nada con TNT y lo pasaron por ahí así que este regulo que están teniendo entre compañía contra compañía vale la pena exacto dale break, exacto, poquito a poco dice, mira, Mr. Novato dice, y W es lo que es la evolución de Nitro, espérate, espérate espérate, espérate, espérate la evolución de Nitro en serio, brother no, sí están haciendo las cosas bueno, si lo quieres poner así está bien, te lo acepto si lo quieres poner así ah, regresa más piel ¿cómo fue? ¿qué fue a ver, Gai? ahora regresa más piel ah, exacto, ahora regresa más piel exacto ay, Dios mío by the way, no sé si ya han visto yo no lo he visto todavía pero voy a ver si me siento este fin de semana a verlo, lo que estrenó este este pasado domingo en en A&E que estrenaron una edición especial de Biography y este domingo fue el de Stone Cold pasado domingo y este domingo va a ser el de Rodney Piper en A&E y está el de los Lost Treasures de WWE tampoco lo he visto voy a ver si también me siento a verlo este que son creo que son la cuestión es que ellos están buscando que ellos buscan objetos perdidos cosas que se atendieron que sí, como el un Mr. Soco original de Mick Foley exacto que es una de las guitarras de Gai ya, de cosas así sí así que ambos son cosas que pues Fulano trabajó para la empresa y se los regaló Fulano y Fulano lo vendió así exacto exacto esos dos programas los están pasando los domingos en el canal A&E tanto Biography como los Lost Treasures que se llama el programa de ahora viene en cuenta el trajero que usó Este Este o el de Miss Elizabeth con la boda de Macho Man en SummerSlam del 88 ellos tratan de guardar todo eso en un almacén pero hay muchas cosas que las regalan prácticamente me acuerdo de uno de los episodios del programa de Mick Foley que daban en el network que me acuerdo que él fue al almacén de donde guardan todo el WWE y él se topó con la con el con el Hell in the Cell original bueno que le dio hasta que le dio hasta sentimiento y todo me acuerdo del episodio que cuando él toca así las habla le dio sentimiento y todo ahí pues mayormente ahí guardan prácticamente todo lo que han usado durante los años de de existencia de la WWE pero cosas así como tú mencionaste pues pasa eso o las regalan o las venden o las ponen en eBay you know una persona que trabaja para empresas exacto sí si tienen chance de verlo lo pueden ver en AMI ambas cosas el biography y los lost treasures no sé no sé si está en el en 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 el canal en el subcanal que tienen en Hulu no sé si está eso ya disponible de streaming si no pues traten de ver el replay si no traten de ver el replay en el canal de AMI pues yo sé que en Hulu está el canal pero no sé si suben programas recientes ahí es donde mi novia se pasa viendo storage wars el original recuerde yo creo que se llama Mayografi ¿verdad? ¿ah? yo creo que se llama mira así me deja pero tengo que tener el canal con Live TV de Hulu ah ok ok espérate Arakay me dice me dice aquí mister novato dicen que Arakay tiene guardado de recuerdo un gistro de los que usaba para para el sol y el olor de él no digo nada no diré nada ay virgen santa que lo que era so yeah that's what they said bueno hemos llegado al final del programa de la noche de hoy muchas gracias yo tengo unos gistros guardados por travies antes o después de para el tiempo de que canto motorega para el tiempo de Raymond ok para el tiempo de Raymond de Arrieta en el canal 4 a diablo amigos gracias por haber sintonizado el programa de la noche de hoy nosotros estaremos rezando el próximo jueves de nuevo a 10 de la noche en vivo a través de de nuestro exclusivo grupo en facebook Undertaker Wrestling Graveyard el podcast estará dentro de un ratito en mi canal de youtube DJ Amistados y los invito a que me acompañen a mi y a un grupo de panas mañana a DJ Amistados On Censor estamos transmitiendo en vivo simultáneamente en DJ Amistados On Censor Official Group en facebook y en twitch.tv slash DJ Amistados y un último mensaje antes de irnos dice Mr. Novato Arakai estoy loco porque empiecen las luchas para traerte para acá a luchar te tiraron una oferta te tiraron una oferta mira a ver mira a ver él y yo él y yo te llevamos algo planeado hace tiempo pero gracias a la pandemia y y el escasez de empanadía pero tuve que ponerlo en pausa ok ok a luchar contra culebro dice a María contra culebro Mendoza si yo miro que re González te piensa dar una vez más jaque ay ay nos vemos y como diría John Buxley y Kenny Omega Buenas noches Puerto Rico